y vamos a tener un tutorial de cómo descargar el autoclick para juegos de roblox pero cualquier juego para cualquier cosa pero igual mira entramos acá google ponemos en google autoclick es demasiado fácil y ponemos ahí y ponemos última versión última versión ponemos ponemos descargar y por abajo la barra de abajo no estará descargando la machucamos la aplicación que está ahí y pueden mostrar todo pero yo me voy allá al explorador de archivos ponen descargas lo machuca y la ventana y esa es la ventana del autoclick bueno para que para que funcione o para que me crea vamos a entrar a un juego bacán que se lo recomiendo y es el acá es un un simulador de fuerza que es muy chida y me he pasado mucho tiempo hoy pero cuando el autoclick porque si no tuviera y me demoraría como 50 mil años por eso me descargué el autoclick y por eso si juego en este juego lo quería traer este tutorial para que no o si no también es para celular y si quiere que el truco de un lugar para celular solo envía y ya de la caja de comentarios y los traigo es bueno mira acá buscamos la f6 ya estará haciendo los dos pesas solo sin machucar y mira para que comprueben el rodillo para que para que dé muchos clics y hasta que son esfuerzos que soy un monstruo pero me pongo de mucho para que para poner más rápido mira bueno chicos y si quieren que les traiga el celular me dejan en la cajita de los comentarios que está abajo y bueno hasta aquí dejo el video chicos espero que te haya gustado y espero que hayas encantado también y no te olvides de suscribirte a este canal y activar la campanita y dale like y suscríbete hasta luego se me cuidan bye